Bien, a ver los que van a celebrar, que el buen show es para todos ustedes. Muchas gracias también a la mano de la izquierda, a la mano de la derecha, a Valle Yatus, vaya a la mano, que se encuentra presente vosotros en esta tarde sensacional, en esta tarde de aniversario del distrito de Asma. Gracias.